Pues con mucho compromiso, con muchas ganas y con la entereza de que sabemos de que si hacemos las cosas bien ante un rival que nos va a plantear un partido muy difícil, porque como siempre estamos diciendo es un equipo que creo que no debería de estar en la posición en la que se encuentra ni por entidad, ni por plantilla, ni por cuerpo técnico. Si hacemos las cosas muy bien pues vamos a tener la posibilidad o vamos a tener las opciones de podernos traer los tres puntos que es con la intención con la que viajamos a las islas. Pues la enfermería poquito a poco la vamos llenando, son muchos meses ya, muchos meses de carga, muchos partidos, muchos entrenamientos y bueno, a la baja de Nogareda, que se confirmaba que la perdíamos para toda la temporada, pues también se añade la baja de Paula que estamos esperando resultados, pero tenemos bastante esperanza en que no sea una lesión de muy larga duración y que podamos tenerla para el final de temporada. Sayoa esperamos que se pueda meter ya para la semana que viene con el grupo y bueno, y finalmente Linet, pues debido a que lo tenía muy difícil para venir para España desde su país pues hemos decidido darle de baja y que pueda jugar allí en su país, que no pierda el año. Sí, bueno, sabemos que son países en los cuales está todo complicado, en este caso con el COVID está muy complicado tener el visado para poder salir de nuevo hacia el país, tuvo la mala suerte de que allí cuando volvía ya tuvo COVID estuvo un tiempo allí, los aislan en hoteles, luego ha tenido problemas para la visa y este hoy era el último día para hacer los fichajes para la nueva temporada que empezaba en Panamá, tenía la opción de jugar en un equipo de allí en Tauro, que es uno de los grandes clubes del país y creemos que era lo mejor porque como no sabíamos cuándo iba a volver para no perder el año y nada, desearle la mejor de la suerte y que aquí pues siempre tendrá un lugar en España cuando las cosas estén mejor. No, no, no podemos hacer, ahora mismo no podemos hacer fichajes, la ventana terminaba el 4 de febrero de todas formas, tenemos para este final de temporada contamos con 20 futbolistas porque perdemos a Linet y a Llano Gareda y entendemos que con esas 20 futbolistas nos van a ofrecer las garantías suficientes como para ser un equipo como estamos siendo, muy competitivo e intentar sumar los máximos puntos posibles. Sí, la fecha esta semana ya es una fecha para partidos aplazados, se van a jugar los partidos aplazados que faltan prácticamente en todos los grupos de reto, tanto sur como norte y la semana que viene es semana también de descanso. A partir de la semana siguiente, si no me equivoco es el fin de semana del 20-21 de marzo, será cuando inicien esta fase de ascenso o por contra la fase de descenso para quien tenga que jugarlo. A partir de ahí hasta el 30 de mayo tenemos ocho partidos que intentaremos afrontar, como ya digo, con las máximas garantías y la máxima ilusión de sumar, si pudiera ser, todos los puntos.